Una vez más pedimos la dimisión de Patricia Puerta por hacer en esta ocasión el ridículo hablando de un plagio inexistente. El plan contra el ruido de Getafe lo hizo la misma empresa que ha hecho el de Castellón. Y yo me pregunto desde cuándo copiarse a sí mismo es un plagio o es un delito. Lo que tiene que hacer Patricia Puerta es dimitir y la alcaldesa presentar ya la demanda contra el PG turística que es así que plagió el plan turístico de Castellón respecto al del País Vasco.